Comenzamos contándoles que surge un nuevo testimonio de una mujer que afirma que fue acusada por el ex presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias. Efectivamente sube a 8 los relatos de mujeres que afirman que fueron acusadas sexualmente por el ex presidente y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias Sánchez. El más reciente de esos fue divulgado por el New York Times en el cual la investigadora política Karina Black de la Universidad de Colorado afirma que en 1998 el exmandatario la habría acosado en un ascensor mientras lo acompañaba en un evento en esa casa de estudio. Afirma que él la empujó contra la pared del elevador y que le tocó los senos. Esa es la afirmación que hace Black. Black dice que contó estos hechos 21 años después para apoyar a Alexandra Arce, la primera mujer que presentó una denuncia y que contó su historia de acoso con el ex presidente de Costa Rica. Recordemos que en la vía judicial solo hay dos demandas contra Arias o dos denuncias contra Arias Sánchez. La primera de Alexandra Arce quien lo denunció por violación y la segunda presentada por la ex Miss Costa Rica 1994, Yasmín Morales que en este caso lo acusó de abuso sexual. Seguiremos dándole seguimiento a este caso. Esto es un reporte de Armando Gómez de CB24 desde San José, Costa Rica. Volvemos con ustedes que tienen más información. Gracias Armando.